Hola, hola, ¿cómo están mis hermosas? Bienvenidas a un video más y pues bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje. Ahora sí les traigo un maquillaje, espérenme, es que no me gusta que se vean mis tirantes, pero como este me queda un poquito grande, pues se me ven. Pero bueno, en fin, vamos a comenzar chicas y vamos a ir platicando un poquito ¿sí? Porque yo sé que les gusta pues estar viendo un maquillaje, platicando aquí con el chismecito bien rico y caliente. Bueno, voy a ir sacando el maquillaje para ver que voy a utilizar, ¿verdad? Y pues bueno chicas, voy a ocupar un primer, este de aquí, que es el de A New Perfect Skin, que este pues está en proyecto, ya menos se termina. Es que saben que siempre les digo, ya menos se termina y no sé qué pasa chicas que no se termina. Y sí lo ocupo, la verdad, hay veces que sí se me ha olvidado ocuparlo. Ay, no sé por qué la cara se me ve bien roja cuando le paso la mano. Pero hoy sí estoy grabando con la videocámara, entonces a lo mejor no les pueda yo poner pausa, como en el teléfono, pero pues dije, no voy a grabar con la videocámara porque igual y el maquillaje se ve muy diferente en la videocámara, obviamente, ¿no? Entonces sí. Pues bueno, nada, quiero agradecerles antemano a todas, a todas las que me comentan acerca de mi regreso, a las que me dan buenos deseos, ánimos. Pues muchas gracias, ¿qué les digo, no? Uno pues este, si escuchan un poco de ruido, pues tengo a mis niños aquí, ya saben que estamos pues todavía de vacaciones. Pues bueno, voy a aplicar mi base de Maybelline, que es la que tengo en la canasta mensual, ahorita se las muestro, no más que, pues lo quiero aplicar. Este, ¿cómo está el calor? Hay un calor extremo chicas, no sé de dónde me vean, de qué parte de la república, pero ahí está el calor bien fuerte, definitivamente, definitivamente, hermosas. Y este, pues bueno, tengo varios ahí, tienen varias dudas acerca de, de varias cosas que les he mostrado en la canasta mensual, acerca de la cosmetiquera, ¿dónde la compré? Bueno, la cosmetiquera la compré hace un tiempo en Walmart, este, pero ya tiene rato chicas, de hecho esa cosmetiquera trae, esa, la más grande trae una mediana, creo que trae dos, no me acuerdo este, porque las otras las tengo guardadas, porque solamente saco pues las que voy a utilizar, y tengo varias cosmetiqueras, chicas, pequeñas, medianas, grandes, para diferentes ocasiones, entonces, pues si quieren por ahí, este, que yo les muestre mis cosmetiqueras, tanto de viaje, como para andar en la bolsa, pues déjenme ahí un comentario y yo les hago ese video para que, pues chismociemos mis cosmetiqueras, mi colección de cosmetiqueras, yo creo que así se lo voy a hacer, ¿no? Sería un buen video, para chismorrear, este, me veo muy blanca, me veo muy blanca, pero si se dan cuenta, miren, mi cuello si está bastante blanco, mi cara está un poco más oscura, porque obviamente le da mucho más el sol, me quemo más, ¿no? y este, pues bueno, también debo decirles que, eh, saben, cuando dejo de hacer ejercicio, como que el cuerpo se vuelve flácido, porque en verdad, y se me da cuenta en los brazos, pero pues no he podido hacer ejercicio, porque pues cuando uno está enfermo, este, no puedes hacer ejercicio, porque te bajas más las defensas, entonces, este, pues no, no he podido hacer ejercicio, pero pues sí lo voy a retomar, de hecho lo quería retomar el día de hoy, hoy que lo estoy grabando aquí es lunes, pero no sé si pueda, chicas, porque la verdad es que, este, pues tengo planes hoy, con mis hijos, de llevarlos al, quieren ir al parque un ratito, entonces, este, ahorita que están un poco mejor, también, pues los quiero llevar al parque, pero bueno, otra duda que tienen por ahí, es si es cosa mía, no es duda de ustedes, de verdad, pero, ya saben que yo me voy de un tema a otro, de un tema a otro, no sé por qué, pero así, ahora sí que así estoy, me voy de un temita a otro, y lo voy a ocupar, este mismo a base, como corrector, chicas, porque la verdad es que, si me hace un, ahí ando viendo el chisme del Oxxo, ya luego les voy a grabar ahí del Oxxo, como les grababa antes, pero pues voy variando, no me voy moviendo de aquí a ahí, para que no vean el mismo fondo, ay, sí chicas, pero bueno, este, que otro, ah, tienen dudas de, me están pidiendo un dupe del tiramisú de Jordana, si no tengo un dupe, este, porque, pues ya no se consigue, ya Jordana, ya no se consigue, entonces, pues voy a, voy a ver si en combinar un labial, les puedan sacar un dupe, no lo sé, tengo este ojo rojo, si, me acabo de terminar de bañar, entonces, se me mete luego el jabón, o el shampoo, pues bueno, X, X, X chicas, X, y este, pues bueno, pues nada, aquí andamos hermosas, aquí andamos, dando, lata, ¿verdad? Este, ya, grabándoles varios videos, porque sí, como que tengo pendiente varias cosas para grabarles, y dije, ya de una vez les grabo, y pues bueno, yo les quería contar el porqué me pinté el cabello, este, porque, pues sí, ya se los mencioné, después de un año de yo haber tomado, ay, sí, como se me está pegando el rostro, por el retinol, parece que es un moco, pero no es un moco, es un pellejito, ah, les decía que, voy a sacar una toallita, una para limpiar mis manos, morido, ah, les decía que, por qué me pinte el cabello, después de, de un año, chicas, después de un año de, pues decide no pintármelo, y bueno, la decisión la tome porque, este, que viene un camión, voy a dejar que pase, déjenme ver, para hacer mi contorno, acá está, con el de Bisú hago el contorno, sí, me gusta mucho marcar, el, la división que tengo aquí, y en la frente no le voy a poner, porque luego parece que lo tengo manchado, bueno, la base que estoy ocupando es esta de Maybelline, esta sí, ahorita ya me costó más trabajo sacarle, este, producto, pero pues ya me lo quiero terminar también, bueno, les decía, por qué, tomé la decisión de pintarme el cabello, después de un año, este, pues porque, chicas, miren, les voy a ser sincera, eh, estaba tratando yo, de, pues dejar mis canas, de descansar un poco el cuero cabelludo, de, de teñirme el cabello, y todo, ¿no?, pero cosa rara, chicas, que el cabello se me empezó a caer más, o sea, imagínense, yo de no teñirme, ¿no?, se me empezó a caer más el cabello, también tiene que ver el estrés, el, en muchas cosas, eh, y entonces, chicas, pues, este, ahí está la cuestión del cabello, ¿no?, que se me empezó a caer más, y así, y pues, este, yo dije, pero por qué, por qué se me está cayendo más el cabello, en fin, déjenme buscar un labial, porque me voy a hacer, este, el rubor, voy a utilizar este, que ya no tiene mucho, pero voy a utilizar como, como, como rubor, bueno, entonces, chicas, pues, se me empezó a caer el cabello, a ver, espérenme, porque no traje mi brocha de, de rubor, ya, de rubor en cremas, ya, esta de aquí, que es de Costal Essence, entonces, chicas, se me empezó a caer el cabello, y pues, ahí ya dije, oye, como se me está cayendo el cabello, si ya no me pinto, eh, tanto, pues, ahora sí que el cabello, literalmente, ¿no?, y se me empezó a caer, otro, eh, yo sí soy, me di cuenta en ese tiempo de que no me pinté el cabello, que sí soy de mucha cana, o sea, cana por herencia, eh, o sea, sí soy muy, muy canosa, este, por herencia, chicas, por herencia, herencia, entonces, este, pues, eso, de las canas a temprana edad, porque yo me acuerdo de la secundaria, y así yo ya tenía canas, y este, y pues, sí, cana, ¿no?, y este, la verdad, eh, que pasa con las canas, que como soy muy canosa, la verdad es que sí te avegenta, te avegenta un buen, y este, pues, yo ya no me sentía a gusto, ya después de un año de no pintarme el cabello, y de ver que sí soy de mucha cana, y de que tenía mucha cana, y bla, 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 yo dije, no, es que, este, pues, no, y en eso, pues, este, digo, bueno, me voy a pintar el cabello de un color que sea, pues, parecido a mi tono natural, pero que me cubra las canas, ¿no?, y este, y así fue, chicas, me lo pinté de, ahorita les muestro el tono, porque lo tengo por ahí, pero bueno, me lo pinté, o se lo voy a poner por aquí mejor en foto, para que sea más rápido, lo aprecio mejor, este, y me lo pinté apenas, apenas, chicas, creo que a finales de marzo me lo pinté, y lo que sí tomé la decisión es de no pintármelo cada mes, ¿no?, o sea, no pintármelo seguido, sino que, este, cada tres meses, cada tres meses, y la verdad, ahora que me lo pinté, no se me cae tanto el cabello, o sea, no entiendo eso, o sea, no entiendo, pero, este, fue, así pasó, ahorita que me pinté el cabello, pues, no se me cae tanto, y, y no sé, cosa rara, ¿no?, cosa rara, chicas, pero, pues, así sucedió, eh, y ahorita, pues, sí, me lo pinté un tonito más claro que el mío, entonces, este, porque el mío es castaño, tirándole, ahí tengo partes castañas claras, tengo partes castañas oscuras, o sea, aquí puedes ver un arcoiris en mi cabello, tengo hasta reflejos dorados, y así, ¿no?, pero, este, pues, me lo quise pintar de ese tono, y, pues, ya, ¿no?, esa fue, ay, no lo sé por qué, me veo como un pambazo, pero, x, chicas, x, me voy a poner, este, me lo voy a retocar con, a ver, este rubor, de Milani, ¿sí?, este es en el tono rose de oro, por ahí yo creo que, esta cámara como si enfoca, ahí pueden ver el tono, esta si enfoca, y, este, pues, sí, chicas, así fue, y, me gustó mucho pintármelo, me gustó mucho el tono, eh, me la pinté con uno de Reblo, y la verdad es que esa marca, pues, es económica, dentro de las, de las gamas de, de tintes, no como, por ejemplo, la L'Oreal, que es muy cara, o, o la Garnier, que ya no está tan económica como estaba al principio, entonces, sí, ay, miren, es como, se me está pelando la cara, como que no queda igual, no queda igual, chicas, y no sé por qué se ve mucho, mucho, mucho rubor, espero que al editar, no se vea tanto, la verdad es que, en la vida real, no tengo tanto rubor, lo puedo ver aquí, pero, pues, ya saben, la cámara, la cámara, no voy a hacer las cejas, porque ya me voy a empezar, a maquillar el rostro, chicas, entonces, chicas, pues, así, así sucedió, así sucedió, y por eso me pinté el cabello, porque yo ya no me sentía como, sí, y yo sé que les había dicho que, pues, que bueno, estaba en ese proceso de aceptación, pero, sincero, o sea, siendo sinceras, no, no acepto todavía las canas, ahorita no, siento que todavía estoy joven, yo, personalmente, me van a decir, ay, no, tú ya te ves muy, porque hay gente aquí que, luego le digo, ay, yo me siento joven, y no, hombre, me atacan, así, bueno, pues, cada quien se siente como, se siente, chicas, la verdad, entonces, yo, eh, todavía no, no quiero tener las canas, yo creo que me las voy a dejar como a los cincuenta años, chicas, yo creo como a los cincuenta años, sesenta años, tal vez, me deje ya ahora sí las canas, pero ahorita, pues, sí me quiero seguir manteniendo, pues, pues, no sé, seguirme pintando el cabello, la verdad, y el color me gustó, me gustó mucho, este, y lo voy a disfrutar este año, ese va a ser el color del año, el color del año, ay, no, me pasé, y este, pues, bueno, déjenme hacerme las cejas, chicas, porque, ay, no, yo me tardo con las cejas, y ahorita regreso, va, bueno, ya estamos de regreso, chicas, ya me hice las cejitas, ahí, más o menos, eh, no es perfecto, pero, pues, ahí está, y, este, bueno, pues, chicas, ya sé que me van a decir, ay, pero tú en un video decís que hay que aceptar las canas, aceptarse tal como es, y lo que sí, o sea, sí lo dije en su momento, chicas, obviamente sí, pero pensé que era de unas canitas ahí, nada más, al aire, así como hice una canita al aire, y no, si soy de muchas canas, y la verdad es que yo no me, ya no me gustó, ya no lo acepté, la verdad, no lo acepté, ya, listo, no pasa nada, no pasa nada si te retratas, o sea, somos seres humanos, no, no somos perfectos, no todo lo que yo diga se va a hacer, chicas, la verdad, la verdad que sí, y, pues, bueno, en esta ocasión voy a ocupar esta paletita de sanillé, que tiene varios colores aquí, entonces, ustedes, además, quédense en los tonos, porque, ahorita, pues, hay que aprovechar el, el, el tiempo, ¿no? pero, necesito un cafecito clarito como sombra de transición, entonces, voy a agarrar un tono clarito, eh, clarito, cafecito, como, un tono más oscuro que tu piel, ¿ok? porque les digo, ahorita les voy a empezar a hacer las actualizaciones del Project Pan, por eso es que no se los quiero mostrar, no quiero hacer el spoiler antes de tiempo, entonces, pues, voy a utilizar como sombra de transición, ay, chicas, y, y, todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? todas esas cosas que, en verdad, te están pasando tantas cosas, que dices, ay, no pero, bueno, en fin, a ver, algunas de ustedes se fueron a la playa, a ver, cuéntenme, ¿qué hicieron esta Semana Santa? yo, la verdad, es que, me quedé aquí en la casa, no salí, y es que, la verdad, les voy a ser sincera, yo no sé andar, o sea, yo no soy de las mujeres que se arriesgan mucho a, a, a experimentar una ciudad, a irse así, y, para tratar de conocer, no, o sea, la verdad que no, yo si no conozco mucho la ciudad, chicas, yo mejor ni salgo, qué tal si me pierdo, y yo me empiezo así como a paniquear, no sé, entonces dije, no, mejor me quedo aquí, y, y, pues, lo hacemos una tarde de películas, o esas cosas, ¿no? y, pues, bueno, se me antoja hacer como un maquillaje en, podría ser en, en rosas y morados, o en verdes, es que este tiene un verde bien bonito, ¿eh? ahorita lo van a ver, bueno, se lo voy a agarrar con la brocha, y creo que es el que vamos a ocupar, mire, es este verde de aquí, está bien lindo, ¿no? pero, este, pues, como es un verde así, hay que ponerle corrector, porque si no, no, no pega, entonces, este, pues, voy a ponerme un poquito de corrector, porque si no, ya lo sé, como me maquillo luego con esos colores, y hago, me hago delineados, mayormente son delineados, ¿eh? no hago maquillaje completo así como para, para el día a día, así con colores muy extremos, porque les voy a decir, como salgo deprisa, si quiero utilizar como un color para primavera, pero, me levanto muy temprano, chicas, me levanto muy temprano, me levanto a las 5 de la mañana, entonces, bueno, prefiero dormir un poquito más, que, eh, hacerme un maquillaje así muy, muy profundo, pero, miren, así ya pega, ¿ya ven? es un color verdecito, así, bien, bien, vamos a ver qué sale, ya saben que en este canal, experimentamos, chicas, no somos profesionales, no soy maquillista profesional, no me creo maquillista, simple y sencillamente, me gusta, pues, el maquillaje, y, pues, bueno, lo voy a dejar hasta acá, hasta aquí, porque quiero aplicar otro color, pero, me voy a hacer el otro ojo, porque, si no, les digo, y como aquí en la cámara, no puedo poner pausa, pues, ahí les voy a, a estar editando, para que no, para que no sea mucho tiempo, y no se me aburra, pero, bueno, les voy a contar, chicas, que, este, yo no sé por qué, en verdad, chicas, si ustedes me ven, si algún día me llegan a, topar en la calle, o algo, a mí mucha gente me dice, que me veo muy diferente, me veo hasta más joven, en persona, que en cámara, no lo sé, pero, me pasó algo bien raro, y me quedé así con las, este, estoy acostumbrada a eso, eh, ya luego, si quieren, les haré un video completo, de comentarles, este, cosas así, paranormales, pero, este, pues, ahí le va, este, que es el primero, que les voy a contar, el otro día, el otro día, chicas, este, bueno, ya tiene tiempo, eh, no es el otro día, pero, este, que cree, es que yo luego, me voy con los niños, porque ellos, los estoy entrenando, ya están grandecitos, sí, pero están muy pegados a mí, y los estoy entrenando, pues, para que se queden a dormir solos, en su cuarto, porque, pues, ya, y entonces, chicas, pues, en una de esas, que, pues, luego me quedo con ellos, en el cuarto, mientras se duermen, y, pues, les leo un cuentecito, o estamos viendo un cuento, virtualmente, este, ahí están, ¿no? pero, este, en una de esas, chicas, espérenme, ah, ya, yo creo que con este, si, para aplicar un color más oscuro, voy a aplicar un azul, ¿ok? para combinarlo, para que este sea como, el de profundidad, en una de esas hermosas, este, ya no me quedé dormida, me quedé bien dormida, y, este, ay, no sé, por instinto, me levanto, ¿no? y dije, ay, no, ya me quedé dormida aquí con los niños, y, pues, no es el caso, pero es que a veces estoy tan cansada, que, pues, el sueño me, me gana, me vence, y, este, ay, no, ahí viene el gasero, chicas, ahí viene el gasero, con su música, pero ya se fue por otro lado, bueno, en fin, les seguía contando, este, pues, me quedé bien dormida, yo creo que era como las 3 de la mañana, cuando me levanté, como las 3 de la mañana, y, y yo lo que hago, chicas, es que por lo mismo de todas las cosas que me pasan, yo soy muy miedosa, le tengo miedo a la oscuridad, la verdad que sí, sí le tengo miedo a la oscuridad, son de las personas que, ay, no, cuando van al baño, haz de cuenta que pegan la carrera, porque no prendo la luz, pues, para no, no, para no molestar a nadie, ¿no? prendiendo la luz, entonces cuando voy al baño, pues, sí pego la carrera, ¿no? y paso corriendo hacia el baño, y, este, ahora sí, no sé si han visto un tiktok de un pato, ¿no? cuando te apagan la luz, y el pato va corriendo, que se va, entra como un baño, y de repente le apagan la luz, y sale corriendo el pato, bueno, así más o menos soy yo, entonces, este, pues, hipocresilla de grande, chicas, de, yo trato, mira, miren como soy, la hipocresía, la hipocresía, chicas, porque yo les digo a mis hijos, que no le tengan miedo a la oscuridad, que no pasa nada, que, pues, tienes que vencer tus miedos, ¿verdad? y la mamá, no, chicas, no, pero, pues, sí, les digo a los niños que es normal, que, también le tengan miedo a la oscuridad, porque, pues, oye, uno de grande, también le tiene miedo, ¿no? pero, pues, que traten de, de no tenerle miedo, porque, pues, y así no les voy aconsejando, yo aquí, dando consejos, cuando, tengo un chingo de miedo, también, entonces, chicas, ahí creo que este me quedó más bajo, y este más alto, yo creo que sí, ahorita lo voy a corregir, porque si no, se ve un ojo más caído, que el otro, entonces, chicas, pues, les digo, eran como las 3 de la mañana, chicas, eran como, sí, y, haz de cuenta, que yo, prendo mi lamparita, de mi teléfono, para, pues, para salir, ¿no? para ir al baño, lo que tú quieras, y, pues, que prendo mi lamparita, de mi teléfono, y, hagan de cuenta, chicas, que, es que, espérenme, es que no sé, mire, este me quedó mejorcillo, que este, no sé por qué, eso me enoja mucho, que no me queden las cosas, pues, como yo quiero, chicas, y lo voy a tener que, este me gustó más, y lo voy a tener que, tratar de corregir, para que esté como este, ay no, que horror, pero bueno, en fin, chicas, en fin, ustedes, ya saben que, como les digo, no es profesional, aquí se hace, lo que se puede, chicas, lo que se puede, y bueno, X, no, la cuestión es que, así, y, este, y prendo mi luz, no, prendo mi luz, para, pues, para salirme del cuarto, y pasarme al mío, y, chicas, así, cuando, yo abro la puerta, cuando abro la puerta, así, encima de la puerta, bueno, la puerta tiene un pedazo, de madera, este, que es donde cierra, no, y queda un pedazo así, no sé si me sé explicar, así, el, como el cuadro, de la puerta, pues, ese pedazo, bueno, del cerrojo, ese pedazo, chicas, yo alumbré, y tú me dices, a veces, me dicen, ay, de seguro estaba soñando, porque luego se lo cuento a, a, pues, a mi cuñado, o así, ay no, dicen, no me digas eso, de seguro estaba soñando, y le digo, no, o sea, no, porque hasta prendí mi lámpara, de mi teléfono, y todo, no, bueno, la cuestión, chicas, es que, voy a aplicar un tono más oscuro aquí, para hacer, para, para difuminar los colores, entonces, chicas, en esa, en ese pedacito de la puerta, había una mano, chicas, una mano, y yo, hasta le, o sea, se las puedo describir, así, porque, la vi tal cual, una mano, una mano agarrándose de ahí, no vi el cuerpo, no vi, no me pregunten por el cuerpo, no me pregunten por qué, no, no vi el cuerpo, yo vi la mano ahí, porque se estaba agarrando, de esa parte de la puerta, y este, pues, vi la mano, no chicas, y, tenía uñas, si tenía uñas, tenía, tenía uñas la mano, blancas, blancas, era una mano, muy cuidada, chicas, muy cuidada, y lo más extraño, que se me hizo, chicas, es que, no tenía venas, ni una sola vena, era muy blanca, esa mano, muy blanca, muy blanca, y les digo, no tenía, ni una vena, ni una venita, chicas, nada, se veía, una mano así, que como si tuvieras, viendo un guante, no sé, blanco, pero obviamente, en una mano, con uñas, con dedos, con, así como de nosotros, o sea, la misma fisonomía, solo que sin venas, chicas, sin venas, sin, sin arrugas, así, una mano, pues, bien blanquita, chicas, bien blanquita, y les juro que me quedé, me quedé paralizada, viendo la mano, me quedé, estática, o sea, me quedé así, alumbrándola, y yo vi como la mano, haz de cuenta que esto es la, la caja de, de la parte de la puerta, no, la mano así estaba, así, y de repente, como yo la estaba viendo, la mano se empezó a ir así, y, agarré el valor, y que me doy la vuelta, y al hombro, y no había nada, y yo me quedé, que, o sea, me quedé, o sea, que, que onda, no, o sea, no había nada, chicas, nada, no, chicas, no, me duró el miedo, híjole, no sé cuántos días, y el miedo de dejar, a mis hijos solos, porque esa mano, estaba en la puerta, del cuarto de mis hijos, o sea, y dije no, y le platiqué a mi esposo, y le dije, mira, voy a dormirme con ellos, porque la verdad, no tengo confianza, para dejarlos solos, o sea, porque esa mano, estaba ahí en su cuarto, o sea, como, no sé, como, asentada ahí, en el cuarto de mis hijos, y no, 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 chicas, este, fue algo muy, extraño, la verdad, muy extraño, eh, me pasan cosas así, desde muy niña, mmm, tiene su porqué, no, yo entiendo, eh, mi abuela, fue, ahorita sé que se les conoce como brujas, y no tanto curanderas, que mi abuela, fue, o practicaba, la magia, negra y blanca, bueno, no sé si se puede hacer eso, practicar las dos, pero según, eh, lo que yo sé, o lo que, recuerdo de niña, es que mucha gente iba a ver a mi abuela, mucha gente iba a ver a mi abuela, para hacer amarres, para, para, este, pues para, mi abuela también era partera, eh, entonces, iban para que si su bebé, haz de cuenta, si su bebé estaba mal, y de alguna manera, a la muchacha le iban a hacer cesárea, mi abuela se los ponía bien para, que fuera parto natural, y que no hubiera necesidad, de, pues de una cesárea, ¿no chicas? y este, espérenme, que aquí, este del lado de aquí, está mucho más grande, entonces, este, es lo que les digo, que, que mucha gente iba, mucha gente iba, o sea, mucha, 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 yo tengo esa conciencia, de que, o esos recuerdos, de que mucha gente, iba a ver a mi abuela, ¿sí? a ver, me voy a quitar un poquito aquí, porque si, este está, más perfecto, y, y la verdad es que, o sea, yo les puedo decir, ahorita, que, que si, mi abuela tenía que ver, con algo, algo ahí, entonces, desde muy chica, he visto muchas cosas, que han pasado así, en la casa, muchos ruidos extraños, muchas, muchas cosas chicas, pero les digo, eso ya, se los contaré un video, de, cosas paranormales, que me han pasado, porque si me han pasado, muchas cosas, y, este, pero, tanto, tanto chicas, que ahorita les puedo decir, pues que, no sé, nunca te vas a poder acostumbrar a eso, nunca te vas a poder acostumbrar, a las cosas que te pasan, jamás, jamás, porque, pues es algo, que no, no, pues para ti, es difícil de creer, que exista, otra cosa, no, porque así, nos han inculcado, no, entonces, este, pues les digo, me ha pasado tantas cosas, chicas, tantas cosas, ay no, tanto, tantas cosas, así, que también he visto, ese famoso, pues dicen, el charro negro, no, o el, el, no el charro negro, el, el señor del sombrero, quien lo ha visto, en su niñez, y estaba yo viendo casos, en un podcast, que hicieron, de precisamente, cuantas personas, han visto, al, el wey del sombrero negro, y pues yo soy una de esas chicas, yo lo he visto, así, así, casi de frente, chicas, enfrente, solamente nos, ahora sí que, lo único que nos, impedía tocarnos, era una ventana, porque él estaba atrás de la ventana, pero, en fin, déjenme, eh, me voy a hacer un delineado, yo creo que ya, chicas, lo que pasa es que, pues ya, ya quedó este maquillaje, ahí, ahí medio medio, eh, ahí medio medio, porque aquí, le puedo ver, que aquí le hace falta, un poco más de, difuminada, pero, pues bueno, chicas, ya con el delineado, que me voy a hacer, pues ya se va a ver mejor, ¿verdad? pero siento que ya estoy, practicando mucho, pero eso de la mano, me mantuvo, en verdad, con miedo, como una semana, es feo, es feo, pero, pues sí, me pasan varias cosas, bueno, déjenme, me pongo, miren, ya me hice este delineado, ya se ven mejor, déjenme, me pongo pestañas postizas, ya saben todo, y regreso para, para con el labial, pues bueno, mis hermosas, ya regresamos, y, ahorita tengo, el labial, el plan de Jordana, que, pues bueno, estos labiales ya están dos continuados, es el que traigo, le re, este, se lo puse así a toquecitos, para que no, pinte tanto, digamos, tan fuerte, porque le voy a poner, un labial encima, indeleble, ajá, y no se va a ver mucho, como tanto la diferencia, y, pues bueno, así quedó, ya ustedes sabrán, si se dejan el de Jordana, o, pero a mí, para acabarme, pues, los labiales, los utilizo siempre de dos, hago siempre combinaciones, no lo utilizo ya solos, y, pues nada, mis hermosas, así fue la historia, yo creo que les voy a empezar a hacer, story time, de cuando, ya saben, ¿no? cualquier cosa, pero, pues así, así, me pasó, algo muy, muy extraño, verdad, veo cosas que, pues no sé, pero bueno, ya seré en otra ocasión, que se los cuente, mis hermosas, espero que les haya gustado, este maquillaje, con platiquita, recuerden que no es un maquillaje, profesional, simple y sencillamente, pues yo aquí me maquillo con ustedes, para compartirles también, los productos que estoy utilizando, y mientras echamos chismecito, ok, nos estamos viendo ustedes y yo, en un próximo video, bye.